Buenos días, queridos compañeros del Partido Popular, buenos días a todos. Un abrazo muy especial al Partido Popular malagueño, nuestra ciudad hermana de Málaga, al PP Andaluz y a Javier Arenas, presidente del PP Andaluz y próximo presidente del Gobierno de Andalucía. Por cierto, quiero que sepáis que Melilla, que tiene raíces históricas y culturales suficientes para haber estado en la Andalucía de la autonomía, no ha estado porque no quiso el Partido Socialista. Si hubiese querido el Partido Socialista en aquellas fechas, posiblemente no hubiesen gobernado 30 años aquí los socialistas, porque en aquellas fechas, tanto como en Ceuta como en Melilla, éramos mayoría la gente de centro. Yo quisiera decir, ya han dicho mis compañeros presidentes autonómicos anteriormente, con nuestros libros y nuestros lloros, pero es que hemos estado especialmente castigados. Todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular, y la mía en especial, hemos estado lo suficientemente castigados para que ahora la cosecha del Partido Socialista, después de casi ocho años, sea que haya triplicado el paro más del triple del paro que había en el 2004. Que tengamos el mayor fracaso escolar de toda España, que tengamos el mayor asentismo escolar, y que tengamos el mayor abandono escolar. Dos ejes fundamentales para un pueblo en desarrollo, el trabajo y la educación, y eso es lo que nos han dejado esta gente de cosecha. Por eso, cuando se vaticinan, cuando se respiran, cuando se ve ya la luz del túnel, por fin, en Melilla, en España, que se necesita tanto el cambio, tan importante que el Partido Popular gane, pues miren, mirad, en Melilla aún más, en Melilla aún más. Yo sé que Mario Rajoy, que va a ser el gran presidente del Gobierno de España, que necesitamos todos. Yo sé que tendrá que hacer muchas reformas. Va a hacer reformas en muchos campos para que este país pueda seguir otra vez adelante. Pero yo también digo, y estoy seguro y convencido, que la mayor reforma que se va a hacer, se va a hacer el 20 de noviembre. Porque hay valores en desuso, porque hay conceptos que ya no se utilizan, porque va a imperar de nuevo la sensatez, la moderación, la responsabilidad y el patriotismo. Y esa va a ser la gran reforma que va a tener España y Melilla en concreto a partir del 20 de noviembre. Cuando gobernaba José María Aznar, había un rumbo. Sabíamos dónde íbamos. Melilla sabía dónde iba. Inclusive hasta se editó un libro que se llamaba Melilla Activa, y donde se puso, negro sobre el banco, todas las cosas que se hicieron, toda la propuesta y dónde íbamos. Con esta gente no hay rumbo, no hay barco, no hay nada. Es lo que ha habido que he dicho antes. Por eso nos castigaron. Pero tengo que contar una cosa. En el año 2008, las elecciones generales, después que desde el año 2000 el Partido Popular Melilla lo ha ganado todo, y siempre subiendo en votos, todas las que ha habido, en el 2008 todos los pronósticos nos volvían a dar una victoria holgada a las generales. Es más, Blanco, el ministro, el secretario de la elección del Partido Socialista, el de la gasolina, Blanco, dijo que iba a Melilla a cerrar la campaña. A mí aquello me llenó de orgullo. Digo que bien, el Partido Socialista, hay dos capitales que van a hacer el cerrar la campaña, en Madrid y en Melilla. ¡Qué importantes somos! Lo que no sabía es que se estaba fraguando una operación secreta para comprar miles de votos, como así hicieron, que hicieron que Melilla tuviera, se multiplicara casi por cinco, el número de votos por correo en toda España, en la media nacional. Lo que no sabíamos es que los servicios públicos del empleo estaban también en esta guisa todos liados. Lo que no sabíamos es que habían comprado a miles de votos. Y lo que no sabían ellos es que nos fuimos después a la justicia y que hoy están imputados toda la plana mayor del socialismo melillense y muchos más, como 20 imputados. Por cierto, no es reprobable, por cierto, no es perverso que se compren votos, que se infrige el Código Penal porque se va a subvertir la democracia, la orden constitucional, la libertad. Eso parece ser que no es delito. Eso parece ser que no es delito. A otros que son niños sí se les da mucha importancia. Están todos imputados. ¿Y qué ha pasado en estos siete años? Pues que hoy el Partido Socialista en Melilla, nosotros, el Partido Popular, lo multiplicamos por 7,5 veces los diputados que tenemos en la Asamblea. 7,5 veces. Porque hemos hecho un trabajo serio. Nosotros no nos volvimos locos. Nosotros somos gente del PP. Hacemos los presupuestos creíbles para cumplirlos. No estábamos locos y lo hemos demostrado. Tenemos una carga financiera del 8%. Podemos respirar tranquilos porque fuimos prudentes y fuimos rigurosos. Lo que no han sido ellos. Tenemos unos problemas enormes. Y estoy deseando, estamos deseando, necesitamos ansiosamente que llegue María Orazoy al Gobierno Nacional. Mirad, con cinco kilómetros de AVE, con cinco kilómetros de AVE, hubiésemos solucionado todos los problemas que tenemos de comunicación en Melilla. Pues ni un kilómetro, ni uno, se lo pedíamos, por favor, cinco kilómetros como mucho. Vamos a solucionar las comunicaciones. No hubo manera. No hubo manera de ampliar el puerto comercial que hace falta como alternativa económica a la ciudad, como motor económico. No ha habido manera. No quiero seguiros cansando porque si no vamos a acabar todos llorando. Pero mirad, España acaba más abajo. Ahí detrás del mar acaba España. Ahora viene mi amigo y mi admirado presidente de Ceuta a hablar de Ceuta. Pero yo tengo que decir que hay más de 170.000 personas españolas en dos rincones de España. En dos rincones que no son muchos, pero tampoco son pocos. Y que también quiero decir que necesitamos una atención especial. No necesitamos privilegio. Necesitamos la atención especial derivada de la situación geopolítica que tiene esta ciudad, que tiene mi ciudad, la ciudad autónoma de Melilla. Y yo estoy seguro que pronto vamos a empezar a ver la luz de ese túnel que decía antes. Una luz luminosa. Y quiero que sepáis también que en esas oportunidades que por fin vamos a tener todos los españoles y los melillenses en particular, quiero deciros también que esos melillenses que están allí, en Melilla, aman, sienten a España como en ningún sitio se puede sentir más. Y necesitamos que el Partido Popular gane elecciones. Gracias. Gracias.